La gente molesta en este momento ¡Fuera Malviniosa! ¡Fuera Malviniosa! ¡Fuera Malviniosa! ¡Fuera Malvinioso! ¡Fuera Malvinioso! ¡Fuera Malvinosa! Ahí escuchamos, la gente molesta en este momento, no sabe plantear, el equipo es Valdivieso, una huevada a sus cambios, el Riquelme sigue haciendo jugar, el Chumacero no juega nada. Ahí escuchamos la gente, sus repercusiones en este momento, la palabra de los hinchas molestos, realmente molestos por la derrota acá en Villingenia. ¡Fuera Valdivieso! ¡Fuera Valdivieso! ¡Fuera Valdivieso! Molesto, molesto por el partido que todos... Total y absolutamente malo el planteamiento de Valdivieso, los cambios pésimos, la gente parece que no sabe de fútbol, a pedido de la gente ha entrado Borges, ¿y qué ha hecho Borges? Borges, peor que de Chumacero, ahí la tenemos en la escuela de la casa, los jugadores son inútiles, no saben, no corretean, no sienten la camiseta, que es solo en serio, la verdad no sienten, es un Valdivieso, un técnico que no tiene experiencia. Valdivieso no tiene técnica de ser Valvodores, está perdido sistemáticamente, está perdido, ¿no saben? ¡Fuera Valdivieso! ¡Fuera Valdivieso! ¡Fuera Valdivieso! ¡Fuera Valdivieso! Flores envidiosos, nunca quieren pasar a las velles, solitos, centros, centros, nunca vas a ganar fuera, nunca mates. El Valdivieso no sabe plantear el equipo, no sabe leer el juego, primero lo mete a Galindo, Galindo qué hace, segunda, Chumacero, Chumacero qué hace, los dos jugadores son inútiles. Es muy molesto y todavía hay de selección aquí, ¿qué hacen aquí? ¿Qué hacen? ¿Qué hace el Valdivieso? ¿Por qué ese camarillero hace? ¿Por qué mete otros jugadores con Chumacero? Menos dos jugadores, tres jugadores estamos jugando. Más cagazo lo ha metido, más cagazo lo ha metido el Valdivieso. Tiene que ser el primero que está bajando, tiene que ser. Más cagazo lo ha metido ya pierde que se vaya, Valdivieso se salga. Los del barrio juegan mejor, ¿no? Los del barrio de La Ceja, del mercado del Carmen juegan mejor en los pueblos. ¿Por qué es puro blancos aquí? El Aymara viene a apoyar a estos blancos y juegan mal. ¿Por qué? ¿Dónde está el Quispe? Los Acarapis, los Huancas, los Mamán. Ellas pueden jugar, esta cancha es para ellos, no para estos blancos que vienen del extranjero, los aras de Santa Cruz, no juegan nada. Gracias. Los del barrio de La Ceja, del mercado del Carmen juegan mejor en los pueblos. ¿Y por qué es puro blancos aquí? El Aymara viene a apoyar a estos blancos y juegan mal. ¿Por qué? ¿Dónde está el Quispe? Los Acarapis, los Huancas, los Mamán. Ellas pueden jugar, esta cancha es para ellos, no para estos blancos que vienen del extranjero, los aras de Santa Cruz, no juegan nada. Gracias. Molesta la gente bien, amigos.